saludos visitantes de chaletweb.com soy Daniel Reyes y en esta ocasión estoy la más cordial de las bienvenidas a esto que es el show el show de chaletweb en la cocina en la cocina hindú de la India estoy aquí en esta simulación réplica auténtica copia fiel de una cocina de Bangladesh, Nueva Delhi aquí en la India pueden ver ahí yo sé que les había prometido que pues les iba yo aquí a a ¿qué les prometí? no me acuerdo que les prometí pero algo les prometí estoy sudando como pueden ver hace un calorón de aquellos épicos ancestrales tradicionales estamos en verano hoy que es un día ya no alcanzo a ver eh lunes ¿qué? puta madre no no alcanzo a ver déjamelo quitar te voy a no trena que tenga las letras más grandes ok lunes 22 de julio del año 2024 son las 9 de la noche con 7 minutos aquí en la ciudad de Tijuana Baja California eh gatos aquí en la ciudad de Tijuana Baja California México andan los gatos ahí ok pues aquí está la cocina una copia idéntica fiel a las cocinas usadas en la India allá en Nueva Delhi en Bangladesh así todo bien cochinote y un puercote seguimos no nos alcanza el tiempo para limpiarla y ahora sí vamos a ver si mañana me aplico a limpiarla bien para dejarla así como ya tú sabes como una cocina eh gringata yo creo como cuáles serán las más limpias no lo sé si tú sabes cuáles son las cocinas más limpias déjamelas ahí abajo en los comentarios y miren aquí traigo una manera un chilote para tu boca eh puro habanero bueno pues ahí está ahorita me los voy a comer me los voy a echar aquí una bolsa qué calor locos pero qué calor ok el día de hoy quise preparar un bocadillo no traigo mucha hambre la verdad algo pero y voy a sacar sobras vale no hice el directo porque ahorita no hay internet pero no porque no hay internet no significa que no voy a producir videos claro que sí vamos a producir videatas harto videata este pues aquí miren yo no sabía pero me di cuenta que que Marta preparó un arroz le agarró un poco y y ahí lo dejó entonces no sé si estará bueno yo creo que sí este no estaba ayer deja probarlo deja probarlo yo creo que sí si está bueno porque pues como no hay ni cucharas aquí ya ven que aquí estas cocinas son a ver si es de hoy está bueno le puso le puso sal y todo el rollo y creo que la hizo con sabes que siento que este ese arroz lo hizo con caldito de pollo entonces ahorita lo voy a usar aquí dejó pues un caldito supongo que también de pollo donde donde coció o hirvió unas verduritas vamos a ocuparlo también este que más ah acá me de la otra vez sobró y una borrachera anterior con los frijoles puercos que miren que aquí está ideal para preparar unos frijoles esos si están como mira tres salchichas willis tocino chicharrón está muy bueno este vamos a ponerlo por acá este ah claro hay hoy voy a beber coca cola que se me congeló el otro día este que más hay que más hay ok pues vámonos ahorita vamos a improvisar algo la improvisación estoy aquí lleno y rodeado de gatales gatales perrales ahí en la bolsita alguien quiere gatales bueno miren aguas gatales no te voy a pisar aquí tengo una sopa de la marca de la marca great value este la compré si no me equivoco en lo compré en una horrera vale y también este este lo compré no me acuerdo creo que nunca limax pero esta es otogi ahí está otra aquí o o o tima pasta sabor aquí ya no leo nada a quesos obviamente no queremos sabor a quesos aquí queremos algo chido voy a usar esta pasta posiblemente esta también no sé si ya caducó dale madre es un chingo de pastas son dos y vámonos a las acciones porque el tiempo huele ya van seis minutos y nomás no veo claro prendemos el fogón y pues ya está ahorita va a hervir y ahí le voy a poner la pasta eso supongo que va a ser en el en ese traste lo voy a recalentar esos gatos hombre pues así va a estar la situación como ven y no te va hay con arroz va a ser puro carbohidrato puro veneno pardo va a ser puro veneno pardo a ver donde está mi tenedor ya me lo agandallaron ah no acá está andaba yo echando culpas ahí fue mi pala de madera de bangladesh nueva delhi nueva delincuente a ver como se ve mejor así ya ni sé estoy sudando me veo brilloso ah es que esta madre este y el como que la luz acá como que satura no mucho apenas bajándolo ahora vamos a ver si bajándolo mientras se calienta esa agua que diosla que creo que no es agua es como es como caldito y a ver veamos ah caray no verdad es que le cae la luz al al ente ese ya como que ya no se chusquea no estaba bien como estaba ay perro ahí está andaba fallando el es más se va a apagar este ahí como le salga a todos creo que estoy sudando machín es algo que no me voy a intentar sudando a ver ya bien sudorosa para que sepa más a la no se voy a prender la luz porque nada más no aguanto el nada más no aguanto ya parece que está hirviendo pues acá vas tú o togue o pío o no sé cómo se llama esta cosa pues es pasta o sea es una pasta que ya todos conocen puede ser sopa maruchan no sé qué rollo ahí está una aquí ese es el sobre de ah si eres maruchan wey de la marca maruchan ahí está maruchan se las pondría pero no mejor vamos a dejarlo para después este ya sé lo que contiene me hay ganas de usar este también para que no se desperdicie aunque no creo saben lo voy a dejar este también para después porque con este soporte creo que es suficiente además no tengo mucha hambre así esta sopa es diferente hace calor de verano fíjate hace calor de verano y todavía aquí en la cocina pues más más caluroso caluroso es el asunto si lo voy a tener que prender es mucho pero en serio tengo calor en serio que tengo calor hasta debo de ponerle algo así como sombrillita así para que agarre el foquillo ese que viene también necesita ser limpiado bueno pues ya está esta sopa no requiere mucha esta me voló un ping pong oh está está padre porque es como un tipo fideo no es no es cilíndrico no es no es como son tiras conocen los tallarines algo así pero si tarda como en ah por eso es que trae el sabor a queso es de la marca Marusha pinche comidón ahorita vamos a dejar que hierva aprovechando para que pues le den a like déjenme sus comentarios muy pocos me dejan comentarios ya van 12 minutos y yo aquí nomás que no avanzo aquí con los gatales sigue hirviendo esta cosa bien esta lo voy a reservar para un lado voy a hacer este sartén para 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 recalentar los frijolitos estamos estamos aquí en Bangladesh Nueva Delhi practicando la cocina hindú vamos a hacer panipuris y todo ese rollo para que no empiece nada aquí frijolos no con eso se arma ay wey hoy es bastante ya me embronqué ya me embronqué aquí no sé que me lo voy a tener que comer todos no está bueno y es que se ya nos sobró fue una comida que hicimos ayer con Marta lo preparó trae tocino chorizo chicharrón se llaman frijoles puercos así como la cocina bien puercota bien de la india y para que sepa bueno hay que probar otras otras costumbres y hemos tenido un fin de semana muy muy ocupados hay mucho material por producir por grabar muchas cosas el tiempo casi no nos alcanza puro disfrutando de hecho por ahí les estuve subiendo unos videos también unas recetas de un tipo de caldo de camarón algo así pónganse abusados pónganse abusadillos y que cuándo van a ir a la india déjenme en los comentarios cuándo van a ir a la india a comer comida callejera está bueno para que agarren anticuerpos así como aquí yo mira está de modo ahorita la cocina hindú hay que practicarle porque ahí se está calentando yo creo que la voy a depositar en el mismo recipiente donde donde lo tomé me fijoló no hombre si está bien bueno esta cosa voy a apagarlo voy a ponerlo aquí ya para empezar a emplatar porque esto ya urge en el mismo recipiente ahí se arma nos pegamos bien lumbre otra vez a a la mitad vamos a calentar un poquito de arroz que dejó aquí marta no se ve está bueno ya lo probé lo preparó con el caldo de una pechuga de pollo que coció yo la vi no mucho porque ya de por si no puedo comer esto pero bueno que está bueno a ver Gracias. 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 Vamos a emplatar. Porque esto ya urge. ¿Dónde te pongo? Ok. En el plato le voy a poner de un lado el arroz. Mira, hasta parece de comida china esta cosa acá. ¿Dónde te lo pongo? Un poquito de arroz. Simplemente un poquito. Y acá va la sopa. Quedo aquí. Bueno. Como queda una sopilla del marosha. No sé si se vaya a poder salir esta cosa. Con paciencia. Con calma. Prisa no hay. No. Si salió. Jajaja. Si me salió el truco. Mira. Pasta y arroz. Y acá los frijolillos. Obviamente ahí está. ¿Eh? Taran. Carburato con frijol. No sé si está chido. Déjame agregarles. A ver si tengo salsa. Si sarracha. No. No tengo. Bueno. Voy a. Si hay una por ahí. Pero ahí tengo que andar rebuscando. Voy a agregar una de estas de. De las de. Alitas de buffalo wing. De. Pranks red hot wings. Acá nada más. En un. En un ladito. Así. Para que le escurra. Ya. ¿Qué más le agrego? Llego. Llego la gaseosa. ¿Qué es esto? Ah. Pollo. Le agrego alguna verdurita. No. Nada más así. Y ahora sí. Vámonos para arriba. Vámonos para arriba joder. Ahí está. Taran. Vamos a empezar a traerla. La comisaria. Ándale pues gato, deja que te caigas Eh gato, salgase acá Salgase de aquí Se vinieron todos los gatos Ay lo que no quería Gente tú Gente Gente, abajo, órale No, se me vayan Ay gatillos Lo mismo con el otro gato Ah que gato sombra Ahí llegó la comida Mira nada más No, pero así bien rayadote Falta la La Coca-Cola Sáquase Sáquase Sáquase, sáquase Sáquase, sáquase 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 Ay estos gatos Tengo que andar lidiando con eso Ay que chido gato Tengo que andar lidiando con estos gatos La Coca-Cola Y que más faltaba Yo no me acuerdo Ah unas especias que voy a probar Alexa enciende la luz Muy bien Alexa apaga la luz Si es que la otra vez fui al Al Twinkie Mart Está la cocolota Y compré estas especias Vamos a ver En tiempo real para aquí Ahí brusco Ahí estamos ¿Qué traigo aquí? Ah ok Ay un calorón el que traigo Ay Pero no para todos Más para mí Sudando Calor de verano No me gusta que se ve medio No se ve medio Se ve oscuro Lo bueno que aquí ya puedo aumentarle Ups me pasé Me pasé más Bueno que cosas No ahí está No está bien saturado Lo siento Lo voy a dejar así normalillo Ahí si se oscurece Pues bueno Como hinchada O podría ser que Lo traiga para acá Ay Traigo un dolor en la rodilla Épico Ahí estamos Ahí estamos Hombre Es que ni con la ámpara Ahí está Ahora sí Ah Milagro Compré este Miren En el Twinkie Mart Es una nueva especie Mágica Esta la vamos a probar Aquí está mi pasta De hecho hasta la debería de acercar más Ahí está Oscar mágica Oh my Voy a probar esta A ver qué rollo Qué calor hace aquí Más chinga Esta es una especie Que Allá de Medio Oriente Y voy a empezarle a comer Porque Este calor No lo soporto No soporto el calorón Voy a agregar un poco de este Es una especie Es una especie De la India Allá de Medio Oriente Por ejemplo Aquí lo voy a agregar Vamos a probarlo Sí Igual es chido A ver Vamos a probarlo Mmm Sí Me gustó Sí Me gustó Está muy bueno el arroz Y la pasta Mmm Mmm De ahí es ¿Sabes qué? Le voy a poner más Sí Pues que sepa Güey Para probarlo bien Ahí güey Se está rompiendo la bolsita Me está rompiendo la bolsita Güey Me está rompiendo la bolsita ¿Sabes qué? Mmm No hombre Sí está bueno Muy muy bueno Bastante bueno Y si le agrego Frijolitos de estos Tres chicharrón Tres chicharrón Tres chicharrón Willis Cocino Jamón salchicha Todo Mmm Mmm No hombre Qué rico Saben qué Se me gustó mucho Ah se está tirando Sí me gustó mucho Este Pintas moscas Ahí agarré una Pintas moscas Aparecen aquí Nomás Huelen tantito comida Aparecen como por arte De magia No saben qué Si le voy a poner acá Machine Marine Porque si me gustó Hubiera traído más ¿Verdad? Este lo comen Allá en Medio Oriente Este lo conseguí En el En el Twinkie Mart En la tienda De los Simpsons Axel Ya ven Donde La tienda Que sale En los Simpsons Donde trabaja El Apu Ah bueno Aquí En Tijuana Hay un Twinkie Mart Mmm Qué rico Bueno Mmm Mmm No hay uno Hay varios Yo me Me surtí machín Me gasté Más de 300 pesos En diversos productos Y Y este Cuando compras Más de 300 Entras Participas En una rifa Y ya Te agarré El boletito Y Me salió así Como un masajeador Para cabeza Mmm Mmm Un cepillo Masajeador Qué rico Está esto Delicioso Mmm El condimento El condimento Está Bien rico Sabe como Como si fuera Chidito No No Es Es difícil De explicar Sabor Acidito No pica Está muy bueno Ideal Ideal Para botanas Ensaladas Picos de gallo Pasta Arroz Mmm Que rico La sopita Maruchan Es una especie Como detallaria Mmm Mmm Mm ¿Qué? ¿Qué? Gracias. Gracias. Está como ambiciante porque está chido el sabor. Sí le aporta. Este. Aquí sí moscas. Sí le aporta así como. y ahora te voy a andar en el primer comprando está este condimento oriente del medio oriente para llegar a roto andar de acá saludando hasta la comancha de sala salam alecum la chingada no a la actualidad para qué esta especie sí me gusta matar y libidón y y y y y y y y y ¡Mmm, mhm, mhm! ¡Ay, güey! ¡Ay, qué bien chillan esos gatos! ¡Ya dejen comer! ¡Puro maullando! Y no tienen hambre, ¿eh? Nada más porque quieren estar aquí. ¡Mmm! ¡Puro maullando! ¡Mmm, mhm! ¡Hombre, güey! ¡Qué cosa tan más rica! ¡Más deliciosata! ¡Qué así como es polvito, se esparce! No sé dónde lo tienen. Voy a investigar y hacer un video de... A ver qué especie es esta, güey. El sumac se llama. Sumac. Está, mira. Sumac. S-U-M-A-C. Sumac. Ahí pueden... Pueden investigar qué es el sumac. Está muy bueno. Yo lo probé y si me gustó. Para ensaladas debe estar más bueno. Y bueno está esta comida. ¡Mmm! Está chido. Todo lo que me lo acabé. Ya no quedó nada. Nada, güey. La Coca-Cola. Sin azúcar. La verdad que sí lo amerita, güey. La verdad que sí lo amerita el plato. Está muy bueno. Pasta maruchán. De la... O timi. O cómo se llamaba algo así. Con arroz. Era un arroz bien bueno. Arroz blanco. Pero lo prepararon con caldo de pollo. ¡Ah! Está bien más bueno. Y frijoles puercos. Con tocino. Chicharrón. Jamón. Salchicha. Frijolón. Y la china. Todo está muy bueno. Muy delicioso. Ah! Y mi nueva especie. Y compré en el Kukimar. El Sumac. Hay que empezar ya a... A comer otras especies del Medio Oriente. De la India. A huevos. Hay que probar, ¿sí no? Ya luego les voy a traer este... Otras especies y otros productos orientales. Allá de China. Y así. No, pero está mal. Está saliendo todo el gas. No. No, ya con esta hueá. Vamos a taparla. Y a guardarla. Porque no es muy buena la... La gaseosa. ¡Saluta! ¡Ay, perro, men! ¡Digo! ¡Qué rico está esto! Simplemente delicioso. Simplemente delicioso. No, mi nueva especie. Y mi cajita de Sumac. ¿No tienen la de ustedes? Ah, lástima. Consíganla. Supongo que la deben de vender en Mercado Libre, ¿no? O en Amazon o algo así. Yo la compré en una tienda que está aquí cerca. Que se llama... Quick... 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 Quicky Mart. O Quicky Mart. Es la tienda de los Simpsons. Sí, ahí la tienda de Apple. Ah, de esas hay aquí ya... Obviamente decir... Ay, ¿por qué no grabas videos? Ah, qué cheno... Aquí los videos los grabo yo, güey. No quiera. Ya luego voy. Como ya me gasté como 500 pesos en pura merca del Quicky Mart. Ya tengo abajo unas promociones. Unas salsas, güey. Ah, bueno. Este es de esa colección, güey. Imagínate, güey. Así de calibre. O sea que... No son cosas que mexicanas. O sea que... No, no. Son de este calibre, pues. Y ya he estado... De hecho, debía haber grabado un video. Pero aquí está, güey. Grabando el video. Tengo otra cajita de estas. A ver si mañana voy. Me traigo más. Si me gustó. Tengo ahí otras cosas desconocidas, güey. Una salsa de... De Gas Monkey. Y, güey. Tengo una salsa de... De Gas Monkey. Sí, esa famosa serie de... Y otras cosas, güey. El Slim Gin. Pero con salsa Tabasco. La barrita de carne de... De venado. Ah, mime, güey. De vaca también. Sin azúcar. Un chocolate de... No, hombre. Muchas cosas, güey. Muchas cosas. Y no me quise traer más cosas porque... Sería mucho... Exagerar. Además, acuérdense que... Un lema que yo inventé que dicen que... Aperrarse. Aperrarse nunca ha sido bueno. La pinche tienda ahí está, güey. La tienda... Tiene... ¿Qué? Pues este año abrió, güey. Tendrá como seis meses. Más o menos como seis meses que abrieron esa... Esa línea de tiendas. Apenas... Hace como cuatro meses empezaron ya a trabajar. Y nada. Ahí voy a estar yendo, güey. Voy a hacer videos. Pero aguanten. No se va a ir la pinche tienda. Ahí va a estar. Tiene cosas bien padres, güey. Venden la... En la entrada, entrada. Ahí luego están las donas de... Las donas que come Homero Simpson, güey. Y... Que están bien baratos y están bien buenos. Tienen ahí la pinche... A Tommy Dally. No, no está bien padre, güey. Y luego te tratan bien padre, güey. Te tratan muy bien. Está padre el ambiente. Todo limpio. Me gustó esa tienda. Ya va a ser mi tienda favorita, güey. Acaban de irse y saluta, pero... Es mi madacina. La matformina. Gracias. Y esta es... Esta es nueva. Apenas me la regaló Marta. Ah, ya la había tomado esta, güey. Esta es... Ay, güey. Es una raíz de mi pájaro. Ay, bueno. Se ha quedado la comida. Esa comida fácil era para dos personas, güey. Fácil era para dos personas. Arroz. Es malísimo el arroz para... Para mí que... Para... Sí, para mí que tengo diabetes. Melitus tipo 2. Me di el lujo y el placer porque pues... Tengo ahorita... Ya no controlado, ¿no? Entonces si me puedo dar mi... Mi arrocito... Mi... Mi Coca-Cola sin azúcar... Que este es otro también lo debo tomar. Pasta, que es... La pasta es puro carbohidrato. Que es pura harina de trigo. Y por los frijolitos... Nunca traen su... Su fibra. Este... Jamón, tocino, chicharrón... Y eso pues que traen ahí... Y es que un poco de proteína. Yo quedo muy complacido. Muy lleno. Saluta. Ay, perro. Ya no falta nada. No, miren, 46 minutos. 46 minutos en tiempo real. Y comiendo en la oficinata. En la hora de comida. Son las 9 de la... Lunes 22 de julio del año 2024. 9 de la noche con 54 minutos. Aquí en Tijuana, Baja California, México. Bien satisfecho. Que si me gustó. Ahí está la respuesta. Que si me gustaban los frijolitos. Ahí está la respuesta, güey. Que se... Estaban horribles. Estaban horribles, güey. No, si me gustó el sumac. Es la primera vez que lo pruebo. El sumac. Ahí está. Sumac. Es la primera vez que lo pruebo. Pensé que iba a ser algo como una especie más... Más fuerte, ¿no? Así como el orégano. Como la pimienta. No, no. Fíjate que no. Está... Muy chido. Está... Tiene un leve tono ácido. Acidito. Como con paprika. Es complejo. Explicárselos. Pero así está chido. Cómprense su sumac. Y disfrútenlo. Yo siento que con unas frutas, ¿no? Unas ensaladas. O igual también con un espagueti. O con una pasta. Se lleva muy bien. No llegó el internet, güey. Mañana... Mañana vamos a mandar a... A llamar al técnico para que vengan a arreglar esto. Bueno... Mmm... ¿Qué les iba a decir? Ay, te quedé todo atontejado. Pues yo me despido. No, sin antes invitarlos a que se suscriban a mi canal de YouTube. Den like. Like pulgar arriba. Activen la campana de notificaciones. Este... Dejen su comentario. Su comentario es mucho, muy importante para mí. Yo después paso, reviso y les respondo. ¿Vale? Déjenme alguna receta. Díganme qué les parece estas secciones. Y ya, vámonos, vámonos. Porque tengo mucho trabajo. Ahorita me voy a poner a trabajar. Faltan... ¿Qué? Diez minutos. Bueno, van cuarenta y nueve minutos. Tiempo real. Tiempo corrido. Ya, ya no tengo mucho que hacer aquí. Más que ir a guardar esto al refrigerador. Lo voy a dejar aquí. Llevarme los trastes y lavarlos. Y regresarme a trabajar. Voy a ver más videos. En un rato más. Igual voy a... Ya que se me baja un poco la... Lo lleno. Me voy a traer acá... Otra vez, otro videíto aquí. Probando... Una botanita, ¿no? Algo chido. Algo chidote. Nos vemos, lobas, lobillas. Se quedó. Un cafecito estaría bien. Ahorita, a ver... Ahorita a ver qué... Nos vemos en el siguiente video. Hasta luego, lobas. Bruscos.